La señora tierra gira sobre un pez y cuando termina ya un día se fue Cada siete giros es una semana y a esos siete días así se les llama Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Cada día es una vuelta de la tierra que giró Se termina la semana cuando siete giros La señora tierra gira sobre un pez y en la media vuelta el sol no se ve Oscures entonces, luego el sol nos mira mientras va girando se completa un día Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo El domingo se descansa y se duerme un poco más Qué bonito es el domingo que en familia ya pasó